Buenas tardes mi gente, buenas tardes Aquí vengo de California Aquí para probar La Estacaría Casa de Pastor Véngase, puro balante, ánimo, fierro Y también tengo mis guaraches Que me lo dieron a Dynasty Mira, toda mi familia tiene los pichos guaraches Míralos Ya está cerrada Con tres candados Tira la chaga a la puerta negra Míralos los boraches Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Gíralos, gíralos Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Un pulito para ustedes Que tú por dentro estés llorando No se olvide que le sigo a mi compa Para los bichis más chingón guaraches en el mundo Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra La puerta negra Sale sombrando La puerta negra soy yo El negro más guapo en el fucking mundo Véngase aquí en estado de Las Vegas Para agarrar tu pichos guaraches ¿Quieres me gustarlo? ¡Tienes que usarlo, hijo de la verga! Diles por allá a tu padre y madre Que si no nunca el amor gozaron Hasta mi familia tengo las pichos guaraches ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! Y mi sobrina tiene los Nike Air Max ¡Dale, papi!